Buen día, mi nombre es Javier Rojas Rodríguez, soy psicólogo de profesión egresado de la Universidad Minuto de Dios. Actualmente me desempeño como docente orientador en la institución educativa técnica General Santander del municipio de Onda Tolima. Creo que uno de los principales retos que tuve que afrontar durante la formación profesional en Minuto fue ese compartir del tiempo entre trabajar y estudiar. Afortunadamente nuestra Universidad Minuto de Dios nos ofrece esa oportunidad para que las personas que no pudimos realizar ese sueño profesional en el tiempo idóneo para esto podamos hacerlo realidad y lo alternemos con nuestro trabajo. Creo que uno de los aspectos más determinantes en mi ejercicio profesional después de haberme graduado fue algo que me fortaleció la universidad en mi perfil profesional fue haberme dado la oportunidad de hacer el diplomado en evaluación e intervención en psicología clínica donde fortalecí las competencias y donde reafirmé ese gusto por la psicología clínica. Esto me dio las bases para poder hacer la especialización en esta área tan importante y posteriormente poder desempeñarme en ámbitos como el sistema de responsabilidad penal para adolescentes como la dirección del programa de psicología de la Universidad de Investigación y Desarrollo y actualmente donde me desempeño ejerciendo esta bonita labor. Una cosa que recomendaría a los estudiantes de Minuto en este momento es que luchen por ese sueño que no se dejen frustrar por el hecho de que su formación no sea netamente presencial. Créanme que yo también vi mis experiencias, yo también me puse en duda eso, pero cuando hice mi postgrado en clínica lo hice de manera presencial en una universidad reconocida y iba con la intención de compararme con otros profesionales y créanme que pude comparar mis conocimientos con los otros profesionales y me siento satisfecho por ese logro y por haberme ganado el lugar en este proceso de formación. Por este y por muchos aspectos más, digo con orgullo, soy egresado de Minuto. Muchas gracias.